Sí, efectivamente, en la apertura, digamos, oficial de la paritaria, porque había habido algunas reuniones privadas, la semana pasada la UOM presentó el pedido de un aumento de emergencia del 20% para el trimestre abril, mayo y junio, y la respuesta de los empresarios fue el 8% y paritaria anual, cuando nosotros estamos pidiendo una revisión. Con alguna de las formas que quieran poner, cláusula gatil, la revisión automática o de alguna manera de asegurar que al menos el trabajador se pueda cubrir de lo que son los aumentos diarios de todo este tiempo. Bien, ¿cuánto está cobrando hoy en día un empleado básico? Tenemos un mínimo de 19.000 pesos, alrededor de 19.000 pesos, exacta la cifra no la tengo ahora, pero estamos muy lejos de lo que es la canasta básica o la línea de pobreza, que es de 27.000 pesos, fue de 27.000 pesos, que ya no es más, y el ofrecimiento de los empresarios fue solamente el 8%, cuando en marzo los alimentos aumentaron el 6%, así que ya antes de firmar ya empezamos a perder. ¿Con qué reclamos vienen día a día los trabajadores que se acercan a ustedes, bueno, de Villa María de la región? Lo que escuchás todos los días, no alcanza más la plata, no se llega ya ni para cubrir hasta el 15%, y si bien tenemos una situación muy complicada con el tema de las fuentes laborales, también nos hace que ya a esta altura nosotros todos los años anteriores, por ahí resignábamos a lo mejor algún punto para sostener las fuentes laborales. ¿Qué pasa hoy? Perdemos lo que perdimos ya el año pasado y todo, y nadie nos asegura que el mes que viene tengamos las fuentes laborales, entonces ya están muy por debajo de la línea de la pobreza los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. ¿Hay fuentes laborales en peligro en Villa María? Y en todo el país, no hay ninguna duda, es decir, nadie me puede asegurar a mí que el mes que viene no vaya a haber una situación de despido, todas las empresas están al límite, digamos, yo decía hace un rato, estamos en una situación de estrés que no sabemos para dónde va a salir, no hay ninguna señal que nos indique que en el corto plazo pueda cambiar la situación. Bien, con respecto a la conciliación obligatoria, ¿cómo va a continuar? ¿Hasta cuándo es? Son 15 días desde el miércoles pasado, así que este viernes hay reunión en el Ministerio, ya convocado por el propio Ministerio, a ver si se puede encontrar alguna salida. Que la única salida es un aumento de emergencia para los trabajadores para poder paliar, si se le puede llamar de alguna manera, esta situación de este momento. Bien.